Hola, buenos días. Me llamo Suzanne y bienvenido a las muestras de Canal 10. En este momento estamos experimentando una epitiva que está pasando con muchos jóvenes. Ellos se vuelven locos para esta aplicación que se llama TikTok. Estamos aquí hoy con Ella y Piper. ¿Quiénes están? Preguntan a nuestros testigos y víctimas. Hola, me llamo Piper y hoy estoy entrevistando a Jamie, un amigo de la víctima que fue afectada por la epidemia del TikTok. Vamos a oír lo que ella quiere decir. Jamie, mi amigo se volvió loco por el TikTok. No sé qué hacer. Ella ha bailado demasiado fuerte para herir a la gente. Por si es que se está detenciendo rápidamente. Horrible. ¿Qué estabas haciendo cuando su adicción del TikTok empezó? Estaba trayendo de hablar con ella, pero ella me ignora y salió de su casa para mostrarle a otras personas su teléfono. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? Estoy sucedido mientras Barba y yo estaba en su casa y ella grabó un TikTok que la hizo adicta y me sorprendió. ¿Y qué tiempo hacía? Hace calor, quizá. Hoy. Gracias, Jamie. De nada. A Ella con nuestra otra víctima. Hola, me llamo Ella y tenemos otra víctima del TikTok epidemia. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Barbara. ¿Cómo te transformas según la epidemia? Yo he sido afectada. Por esto resulta de hacer muchos videos. Muchos de mis amigos y la familia me hablan a mí por qué todo lo que hago fuentes de TikTok. ¿Por qué es un impacto grande en su vida? Esto me hago impactado porque me lastime. No hace mucho. Me rompí la pierna por saltar de mi cama. Con TikTok es difícil. Mantir mis religiones y mi bienestar. ¿Hay algo heridos? Sí, hay muchas personas heridas. En internet leí un artículo que decía, que en muchas casas se hablan incendiado y enudado. Afortunadamente nadie se murió. No hay más información ahora, pero vamos a información. El canal, días, noticias. Vengan mañana por nueva información. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias a mi canal! ¡Hasta luego! ¡Gracias a mi canal! ¡Hasta luego! Hola, mi appeal! ¿Por qué va a vivir? ¡No se ve切 lo que quiero hacer! I think you're supposed to stop it What? Where did that? What happened? I'm a fiction of TikTok How do you call it? This is where you come in Wait, what? Ayla Ayla Oh my god I don't know how to beat it up Piper Wait, you know what I just feel like? Ow